Buenas tardes Karen, buenas tardes a todos allá en el estudio, a quienes desde ya se están informando a través de telediario en su emisión al mediodía y es que hoy autoridades del Colegio de Abogados hicieron un llamado a todos los profesionales del derecho para que sean partícipes de la elección de las autoridades de la Corte de Constitucionalidad. Es de mencionar que el presidente del Colegio de Abogados enfatizó en lo importante que es que estos procesos se lleven a cabo de manera transparente. Estamos haciendo todo lo posible para que esta elección no sea ganada, por ejemplo este servidor y su junta directiva quedó con 3.400 votos y somos más de 23.000. Eso quiere decir que la posibilidad de que toda la población de Guatemala le diga a los colegas, hombres y mujeres que pertenecen al Colegio de Abogados y Notarios donde también hay profesiones afines y que votan, y que votan para esta elección, por ejemplo politólogos, sociólogas, criminólogas, tenemos también ciencias policíacas, ciencias políticas internacionalistas, a estas personas, a estos colegas... Según el presidente del Colegio de Abogados, una de las características principales que debe tener el perfil idóneo para magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad debe basarse en la ética profesional, es por ello que es importante que los profesionales que pretendan asistir a esta convocatoria lo hagan de manera correcta y pues con los requisitos que son necesarios para asumir dichos cargos. Es parte de la información que le tengo a usted y que le llevo hasta su hogar, estaremos ampliando esta y otras noticias en la próxima emisión de Telediario, por lo pronto yo me despido deseándole a usted una feliz tarde.